Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, ha hecho declaraciones reveladoras que arrojan nueva luz sobre el estado actual del caso que involucra a Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. En una reciente entrevista concedida en exclusiva a Europa Press, Ospina compartió su visión sobre varios aspectos clave del proceso legal y las reacciones públicas que han surgido en torno al caso, en especial a raíz de las declaraciones emitidas por el padre del acusado, que han sido objeto de gran controversia en los medios de comunicación y redes sociales. Uno de los puntos más relevantes de la conversación fue la reacción de Ospina ante las manifestaciones de Rodolfo Sancho, quien ha expresado en diversas entrevistas una postura que ha sido percibida como insensible por parte de la opinión pública, en particular las declaraciones publicadas por la revista Lecturas, donde Rodolfo Sancho, donde Rodolfo afirmaba que su relación con su hijo Daniel, tras lo sucedido, es más cercana y divertida. Han generado una oleada de críticas en plataformas como Twitter e Instagram. Muchos usuarios consideran que estos comentarios son inapropiados y que muestran una falta de empatía hacia el sufrimiento de la familia de Edwin Arrieta, la víctima del caso, así como hacia el impacto que el trágico incidente ha tenido en la sociedad. Para algunos, estas palabras denotan una aparente desconexión emocional y una falta de respeto hacia la gravedad de la situación. Al ser consultado sobre estas declaraciones, Juango Ospina admitió que las había recibido con profunda sorpresa, pero optó por no entrar en una valoración subjetiva demasiado directa. Como jurista, explicó, su deber es mantener una posición de respeto y neutralidad, incluso cuando algunas declaraciones pudieran generar malestar o resultar polémicas. «Prefiero no hacer un juicio de valor de las mismas en mi posición de jurista, ya que intento respetar a todas las personas involucradas», afirmó. Esta postura, aunque prudente, deja entrever su preocupación por los posibles efectos negativos que estas manifestaciones públicas podrían tener en el desarrollo del proceso judicial y en la percepción general del caso. Ospina añadió que entiende que el público ya ha emitido su juicio en gran medida y que en líneas generales coincide con la mayoría de las opiniones que han surgido tras los comentarios de Rodolfo Sancho. Más allá de las controversias mediáticas, Ospina también abordó el estado actual del proceso judicial, haciendo énfasis en que hasta el momento no ha habido avances significativos ni diálogos entre las partes. Según el abogado, estamos en el mismo punto de partida, lo que refleja una clara falta de comunicación o acuerdos preliminares que puedan facilitar una resolución más rápida o menos conflictiva del caso. Este estancamiento, según Ospina, está fuertemente influenciado por el componente emocional que sigue pesando sobre ambas familias y sobre las personas directamente involucradas en el proceso. «Hay un enfoque muy pasional todavía, muchas emociones en juego», comentó el abogado, sugiriendo que la intensidad de las emociones ha impedido que se pueda abordar el caso desde un punto de vista más racional y legal, que permita centrar la atención en lo verdaderamente importante, cumplir con el fallo de esta resolución, según sus propias palabras. Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la referencia de Ospina a la posibilidad de que Daniel Sancho pudiera cumplir su condena en España, algo que ha sido planteado por el equipo de defensa del acusado. Si bien este es un tema delicado, que requeriría múltiples trámites legales y acuerdos entre gobiernos, Ospina fue claro al expresar su postura. Según él, antes de que se pueda siquiera considerar la opción de que Sancho cumpla su pena en su país natal, debe darse un paso esencial, la indemnización a la familia de Edwin Arrieta. Si los abogados de Daniel Sancho pretenden y esperan que cumpla la pena en España, primero deberían de empezar indemnizando a la familia Arrieta, aseveró el abogado, sugiriendo que este sería un gesto mínimo y fundamental para mostrar responsabilidad y respeto hacia los afectados. En palabras de Ospina, este paso inicial es absolutamente necesario para poder abrir cualquier tipo de diálogo o negociación en el futuro. Esto sería interesante, y llegados a ese punto, empezar a hablar, afirmó, dejando claro que sin una compensación justa y adecuada a la familia de la víctima, no sería posible avanzar en ninguna otra discusión. Para él, sería un error tratar de ignorar o minimizar la importancia de esta realidad. El abogado subrayó que no se trata sólo de una cuestión formal o legal, sino también de un aspecto moral que debe ser tenido en cuenta. En este sentido, la indemnización no sólo cumple una función compensatoria desde el punto de vista económico, sino que representa un reconocimiento del daño causado y una forma de asumir la responsabilidad por parte de Daniel Sancho y su familia. Al mismo tiempo, Ospina dejó entrever que este gesto podría ayudar a rebajar la tensión emocional que sigue envolviendo el caso, facilitando así una atmósfera más propicia para el diálogo y el entendimiento entre las partes. En definitiva, las declaraciones de Ospina ofrecen una visión clara sobre los desafíos que enfrenta este proceso, tanto en el ámbito legal como en el emocional y mediático. Su enfoque equilibrado y respetuoso muestra una comprensión profunda de las dificultades que implica gestionar un caso de tan alta repercusión pública y con implicaciones tan dolorosas para todas las personas involucradas. A través de sus palabras, queda claro que el camino hacia una resolución definitiva aún es largo y complejo, y que cualquier avance dependerá en gran medida de la disposición de las partes a abordar los aspectos más delicados del proceso, como la indemnización a la familia de la víctima y el reconocimiento del dolor causado. Por ahora, el estancamiento en las negociaciones refleja las profundas divisiones emocionales y jurídicas que siguen presentes en este caso, mientras que las declaraciones públicas continúan alimentando un debate que parece estar lejos de concluir. Al final de sus declaraciones, Juango Ospina no sólo dejó clara su visión sobre el desarrollo del proceso, sino que también insistió en la necesidad de una responsabilidad compartida para lograr un avance real. La falta de diálogo y el estancamiento en las negociaciones son, para el abogado, un síntoma del enfoque equivocado que se está adoptando por parte de los representantes de Daniel Sancho. Ospina destacó que la resolución de un caso de esta magnitud no puede basarse únicamente en argumentos legales, sino también en gestos concretos de reconocimiento y reparación, como la indemnización a la familia de Edwin Arrieta. Este último punto fue uno de los más subrayados por el abogado a lo largo de su intervención. Para Ospina, no es posible siquiera plantear la opción de que Daniel Sancho cumpla su condena en España, sin antes demostrar una voluntad real de enmendar el daño causado. En su opinión, el acto de indemnizar a la familia Arrieta no sólo es un requisito legal, sino un paso moralmente necesario para mostrar que existe una verdadera disposición a asumir responsabilidades. No se puede avanzar negando una realidad, afirmó con contundencia, dejando claro que cualquier intento de evitar o posponer este paso sería visto como una negación de las consecuencias del crimen. Ospina cerró sus declaraciones con un llamado a la reflexión. Consideró que, mientras el foco mediático siga girando en torno a polémicas declaraciones y debates emocionales, será difícil alcanzar una resolución justa y equitativa. A su juicio, es esencial que las partes involucradas, tanto desde el ámbito legal como familiar, hagan un esfuerzo por acercarse a través del respeto mutuo y el reconocimiento del dolor ajeno. Sólo de esta manera, concluyó, se podrá encontrar una vía para que la justicia no sólo se aplique, sino que también se sienta como un proceso reparador, tanto para los afectados directos como para la sociedad que sigue de cerca este trágico caso.